Los datos del contagio en los barrios populares y especialmente en la Villa 31 de una situación muy preocupante, que venimos señalando desde hace muchísimo tiempo, desde que apareció el coronavirus en la República Argentina y nosotros señalábamos aquí en este canal, ojo con esto, porque si entra a los barrios populares va a ser un desastre. Fuimos escalando en nuestras denuncias, en nuestros reclamos, en algún momento pedimos desde estas pantallas y lo hicimos a través de las redes sociales, intenté hacérselo llegar a diversos funcionarios de la nación, empezando por el presidente, del reclamo de la intervención del Estado argentino en la situación de la Villa 31 y de los barrios populares en general, porque el gobierno de la ciudad no estaba dando respuestas. Por voluntad propia, por desidia, por estrategia, lo real es que o no supo o no quiso o se le fue de las manos, pero lo del Estado de la ciudad, lo de Rodríguez Larreta, fue un abandono muy, muy pronunciado. El gobierno nacional comenzó a tomar nota en las últimas horas, el impacto de las muertes de los dos referentes sociales, el oso Giracoy y Ramona, en la Villa 31, motivó que el día lunes, el día martes, perdón, el presidente recibiera en la residencia de Olivos al referente de la Garganta Poderosa, Nacho Levy, y coordinaron una reunión para la jornada de ayer, en la cual estuvo presente Nacho con algunos otros compañeros de su organización, acompañados por diputados nacionales, legisladores de la ciudad de Buenos Aires y cinco ministros. Estaba Agustín Rossi, Elizabeth Gómez Alcorta, estaba Sabina Fédric, Daniela Arroyo, me estoy olvidando de algunos, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, y el propio presidente, hablando con estos representantes de la Garganta Poderosa y también representantes legislativos. Yo les dije ayer, cuando hacíamos el noticiero, presten atención porque va a haber novedades. Las novedades llegaron con esa reunión y lo que se está anunciando, en las próximas horas lo veremos más desarrollado, es que el gobierno va a intervenir, se va a anunciar la instalación de al menos 700 camas en las cercanías del barrio Padre Carlos Mujica para tener un centro de atención cercano y altamente especializado y empezar a dar respuesta a aquello a lo cual el gobierno de la ciudad no le dio respuesta.